Amigos, y para esta bonita broma, yo vine a meter el billete aquí y le hice creer a todas las personas que estaba trabado y les pedía que me ayuden, que se ve la reacción Y primero, ayúdenme a sacar ese billete y nos vamos a llevar 100 quetzales cada uno Son 200, ahí son 100 Mueva la llanta, mueva, mueva la llanta, y así nos llevamos 100 cada uno No sale, mire, no sale, pero si aquel ayuda, le vamos a tener que dar a aquel, y solo es entre nosotros dos No sale ustedes, no sale, no sale, pero denle, denle, no sale ustedes, no salen No sale, no sale, es que hay que darle despacito, porque así le da, la gran Espera Así, 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 así Así, 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 ay, déle, 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 gracias, déle, déle Ay, ve, ya salió Era solo la mitad Era solo un pedacito Por gusto del esfuerzo Yo pensé que estaba completo ¡Quedé como un tonto anoche! ¿Usted también pensó que estaba completo? No, acá para ella no le... Venga para acá, mire, ahí hay un billete de a 200 Saquémosle entre los dos Ah, caray, eso sí me interesa A mitad para mí Mire, pues, yo le voy a hacer así a la llanta Y usted lo jala Pero no lo vaya a romper, porque si no Perdemos el billete, perdemos el billete Mire, pues, es que usted no le hace muy bien, mejor Usted hágale a la llanta y yo voy a tratar de sacar el billete Pero hágale así, ve Pero de este lado, ahí en dónde está, ahí en dónde está A ver, saca el billete Voy a probar, voy a probar No hombre, no sale, no sale, mire, no sale ¿Me quieres ver la cara de su queda? Oye, usted saca el billete No hace Va, hágale usted, ajáchase ahí, sacale el billete Yo le voy a hacer No lo vaya a romper, porque nos quedamos sin dinero Nos quedamos sin... No sale No sale, bien sale ¿Y le sabe qué? Como no lo pudimos sacar Háganle un saludito para la cámara La mira con cariño, es una broma Salen, salen Amigos, espero que les haya gustado esta bonita broma ¿Qué venimos a hacer aquí? A San Miguel y Stavocan, San Marcos Si te quieres divertir, con alegría y buen humor Que la mira con cariño, para alegrarte ya llegó Te sacamos las sonrisas, y lo hacemos con amor Compartiendo...